Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Y esta noticia me da gracias al amigo Assassin Revelation, yo me voy a decir. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, me mandó un link de un candidato a la presidencia que parece que tiene partner. Ojo, yo me metí a ese canal, pero no me salió a mí ningún aviso. Pero, como todos los partners, tenemos un banner arriba de nuestro nombre que dice, por ejemplo, en el mío dice suscríbete y sale la foto de Horseman. Mi banner de video de YouTube. Ahí, mientras tú estás ahí, ahí en ese bar, no, allá, allá, ahí, 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 ahí. Eh, supuestamente, o allá, no sé. Bueno, pues este candidato tiene partner. Y la pregunta es, ¿quién se lo dio? ¿Machinima o YouTube o otra empresa? No sé la verdad. Pero bueno, ahí le dejo el link en la descripción, un dato curioso y comenten sobre eso, ¿no? Bueno, no sé si será. Bueno, a mí no me salen los anuncios ni nada, ¿eh? Pero a los amigos que están en Sudamérica, no sé. A ver, señor gato. Bueno, y de pasar para responder un video que me mandó el señor Mr. Wolf Sergio sobre el partner, ¿no? ¿Qué le convenía irse? Con una empresa a la cual le pagaba más de dos dólares por cada mil vistas o hasta seis, creo, si era director o dependiendo los años, o con Machinima, ¿no? Eh, es dependiendo, mi querido Mr. Wolf Sergio, o para todos los amigos YouTubers. Eh, si tú quieres vivir de esto, obvio, ¿no? Te vas a ir la compañía que más te pague. Y lo recomendable es que antes de firmar el contrato, tengas que leerlo. Ojo, si no sabes inglés, eh, tienes que irte con alguien que sepa inglés. O inclusive, en algunos casos, eh, si esa persona que sabe inglés no entiende el contrato, tendrás que ir con un abogado o con un profesional, ¿no? Obvio, eh, es un contrato. No porque sea un contrato de YouTube o de Machinima o de otra empresa, no significa que sea importante. Es un contrato. Un contrato es un contrato. Bueno, eh, yo lo que le recomendaría a ustedes es dependiendo. Eh, si tú quieres ganar mucha plata y esta empresa te paga más de dos dólares por cada mil vistas, vete con la otra empresa. No hay pedo, no hay problema. O sea, ¿quién no quiere dinero, francamente? Todos queremos dinero, o sea, es la verdad. Especialmente si lo hacemos por algo que nos gusta, no es mi caso. A mí me encanta hacer videos y hacer pendejadas y demás. Eh, Machinima. Machinima, ¿por qué sería también, por qué sería una buena opción Machinima? Porque Machinima está creciendo poco a poco. Está abarcando todo Machinima. Y al abarcar Machinima casi todo, automáticamente, eh, uno se da cuenta de que el mercado de los videojuegos y demás está creciendo. Ya tenemos compañías nuevas como TGN, eh, RPM, y unas cuantas más que no conozco muy bien, pero están por ahí. Así que, torta para todos hay. Consejo, eh, escoja la compañía que más le convenga. Si Machinima te da este, no te pagará, digamos, dos dólares por cada mil vistas, pero te da el streaming, perfecto, me voy con Machinima. Pero si hay otra empresa que te paga más, pero no te da el streaming, por así decirlo, mejor me voy con Machinima que más el streaming. O si me paga más, me voy con otra empresa. Es depende de ustedes. Solamente les digo esto, eh. Lea muy bien el contrato, señores. Lealo muy bien. Si no saben inglés, no vayan con un huevón que sepa medidas. Vayan con un huevón que sepa muy bien el inglés. Y si esa persona que sabe inglés tiene dudas, mejor vayan con un abogado. Un contrato es un contrato, señores. De repente el contrato dice, te vamos a pagar 30 dólares, pero te vamos a descontar 25 los primeros dos años. Y tenés tres chiquitas que no sabes. Así que mejor ve con un abogado o con nadie que sepa del contrato. No, es un mensaje. Me despido. Fui Duxa, Mr. Bol Sergio. Espero haber respondido sus dudas. Si quiere más dudas sobre partner, de repente hago un video especial y respondemos las dudas. Ojo, yo le voy a decir la verdad. No lo voy a huevear. Ustedes saben que nunca los hueveo ni nada. Si se puede vivir, se puede vivir. Le digo. No, ya veremos ya. Me despido. Un abrazo, señor Gato. Está completamente loco. Dije partner, vean. Quiero un canal con partner, veanlo. ¡Señor Gato! ¿Qué está haciendo? ¡Está loco! ¡Dios mío! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! Un canal con partner para el señor Gato. Sí, sí. Nos vemos en la próxima. Chao, muchachos. En serio. Escojan lo que más les convenga, ¿no? Ya, la verdad. Y cierra, veanlo. Chao. ¡Señor Gato!